Bueno, ahí veíamos el informe. Hay un montón de cosas para destacar del mismo, me parece, ¿no? Muy interesantes, pero ¿podemos hablar de un boom literario en La Plata o de qué estamos hablando? Yo creo que hay una, me parece que hay una mayor visibilidad, digamos, de los escritores. No sé si hay un boom literario. Me parece que la diferencia con otros años, por lo menos los años que a mí me tocó empezar a escribir y estar acá en La Plata, yo soy de Quilmes. Sí, pero hace mucho que estás acá, ¿no? Sí, sí, hace mucho vivo acá, sí. Yo vine en el 94, 95 a estudiar historia y, bueno, después al poco tiempo me quedé. Y, bueno, después viví en diferentes lugares de La Plata y ya vivo acá. Me parece que la diferencia es que, bueno, que hay mayor visibilidad, hay mayor editorial, un poco lo que decía Ulises, es bastante cierto, hay mayores espacios también. Antes me parece que todo quedaba en un ámbito privado, los escritores platenses, esos que vivían en La Plata tenían que publicar en Buenos Aires, el caso de Lopolo Brizuel, Eric Sherlo, bueno, Daniel Krupa. Bueno, ahora eso justamente me parece que la cantidad de editoriales que surgieron permite que el escritor de La Plata pueda tener una, o que vive en La Plata pueda tener un acceso a esos editoriales. Del boom, no sé si es un boom, qué sé yo. No, pero ya lo que estás marcando es interesante. Sí, claro. Es decir, por ahí había mucha gente que en La Plata sí escribía, pero tenía que ir a Buenos Aires para lograr que finalmente el libro se vea plasmado en algún lado, ¿no es cierto? En cambio ahora es como que crecieron las editoriales. ¿Cuesta mucho el tema de una editorial en la ciudad de La Plata? Sí, cuesta mucho. De todos modos, igual ahí viste que las editoriales tienen sus perfiles, bueno, ahí está Ulises, bueno, y Facundo Ábalo que tiene la EDULP, que es una editorial que de alguna manera tiene la infraestructura de la Universidad de La Plata. Ulises creo que es el editor de la, bueno, por lo menos era de la editorial que perteneció a la Facultad de Periodismo. Después están los chicos de Clujem, bueno, depende, digamos, de qué identidad uno quiera tener. Claro. Es difícil en el sentido que lo que decía Ulises es verdad, digamos, ¿no? Hoy se hacen 500, 300 ejemplares cuando las editoriales grandes están tirando por lo menos 2.000 ejemplares, es decir, la magnitud es totalmente distinta. De todos modos, también lo que me parece muy difícil es la legitimación, es decir, cómo validás tu trabajo, tu propuesta, tu proyecto en un mundo editorial que aparte está cada vez más versátil, mucho más variado. No solamente en Buenos Aires, no solamente en La Plata, sino en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, es algún fenómeno, en Bahía Blanca. Es un fenómeno que me parece que tiene que ver con un movimiento que se está dando a nivel general, ¿no? ¿La gente lee más ahora? Yo creo que no. No. Pero lee menos, lee igual. Mirá, yo creo que si hacemos una comparación maliciosa con los años 60, mucho menos. Pero bueno, sí es verdad que hay una circulación distinta. Me parece que también se da en otros rubros, en la música se da también. Creo que no solamente está el ámbito de la librería donde la gente va a comprar, también están las ferias, editoriales independientes. Bueno, hay una serie de, digamos, de circuitos que me parece que se han puesto en funcionamiento para estas editoriales que, de alguna manera, tienen que encontrarse en su lugar. Yo no sé si lee más o menos. Creo que ahí sí hay una... Es decir, la gente tiene mayor riesgo en el sentido de quizá comprar un autor nuevo o comprar un libro de una historia independiente. Eso me parece que hay algo más, mucho más accesible. Que bueno, que eso nos permite también, de alguna manera, poder vender cada tanto, digamos, claro, tener cada tanto un autor que venda bien. Claro. Ahí veía en el informe que destacaban. Por un lado, por ejemplo, como característica, los que vienen del interior de la ciudad de La Plata a estudiar, que buscan meterse, por lo menos, en algo que esté vinculado al arte, ¿no? Vos pensás que muchos de los escritores no son platenses, pero que viven en La Plata, que vienen de afuera y que necesitan esa vía de escapatoria, quizás. Sí, sí, yo creo que sí. Pero también no solamente en la literatura. Bueno, vos hablas del arte, en realidad. Sí. Y es verdad, claro, sí. Lo que pasa es que pasa mucho con las ciudades, de alguna manera, bueno, justamente de variedad cultural. Pasa en Buenos Aires lo mismo. Cuanta más variedad haya, más diversidad va a haber. Eso creo que es algo que, bueno, Buenos Aires a principios del siglo XX dio su ejemplo, ¿no? Con la cantidad de inmigrantes que venían y todo lo que fue, ¿no? El aluvión cultural que la Bonaera generó todo eso. Y acá pasa lo mismo. Vos, cuando, bueno, yo cuando estudiaba te encontrabas con diferentes culturas, formas de pensar, formas de diferentes cosmovisiones, ¿no? Me pasan los talleres, yo coordino talleres literarios y pasa lo mismo. Es decir, la variedad que hay de origen cultural es muy interesante. Y eso es propio de estas grandes ciudades, ¿no? Claro. Vos escribiste dos libros que están vinculados a la ciudad de La Plata. Veía que uno de los títulos, por lo menos, estaba vinculado a La Plata y los escritores. Sí, exactamente. Sí, ese es mi primer libro. Sí. ¿Y qué destacás de todo eso? La verdad que a mí, sobre todo el primer libro, el segundo libro tuvo más éxito, más difusión y todo eso, me dio más visibilidad hoy hablamos. Pero seguro que te gustó más el otro. Sí. Porque te pasa eso, claro. Siempre el más comercial es el que menos les interesa. Sí, sí, sí. El segundo libro sobre mitos y leyendas de La Plata, que fue un libro que estuvo agotado. Todos quieren saber lo de los mazones, lo de los cuernitos en la Plaza Moreno. Cada vez que llega el aniversario de La Plata me llama para hacer una nota. Claro, claro. Pero bueno, está bien eso. Y fue un primer libro, me encantó. La verdad que me gustó mucho hacerlo. Fue mi primera publicación. También yo tenía 20 y pico de años y, bueno, estaba acá en la ciudad hace poco tiempo. Fue un libro que, por otra parte, eso me pareció también, me pagaron por el libro, lo cual... No, es emocionante. Es increíble. Claro, yo me hice haciendo radio gratis. Es así, digamos. Bueno, es así, viste. Así que, bueno, eso también es como que de repente yo tener un contrato por un libro era... Y el libro anduvo muy bien, aparte a nivel nacional. Tuvo varias reseñas en diarios. A nivel nacional. Y eso, bueno, la verdad que fue también algo muy novedoso para ese momento, para mí, digamos. Y sobre todo, bueno, también me gustó mucho la investigación. Me parece que marcó un poco ciertos perfiles que después yo me dediqué bastante. Yo me dedico, digamos, a los libros de, de manera de crónicas, historias y de ficción. Y, bueno, el libro un poco mezcla eso. Fue como una especie de matriz después de lo que yo iba a hacer, ¿no? Y después, bueno, también conocer gente, qué sé yo. Me gustó mucho también eso, ¿no? La entrevista como forma de trabajo. Ah, utilizás mucho eso. Sí. De los escritores nacidos o que se hicieron fuertes en la ciudad de La Plata, ¿me podés destacar algunos de los que vos tenías en mente o que pusiste en el libro? Sí, yo traté más que nada de trabajar los escritores que vinieron a La Plata. Un poco esto de lo que hablamos hoy, ¿no? El caso, bueno, de Rolfo Walsh, de Ricardo Piglia, de, bueno, Alma Fuerte, que quizás, a una manera, un referente de parte de la identidad platense. Benito Lynch, Ernesto Sábato, Manuel Puig, Héctor Tizón. Escritores que, bueno, indígenas, ¿no? Y después muchos visitantes ocasionales. El caso de Borges, ¿no? Digamos, gente que pasaba por la ciudad y que, bueno, venía a hacer conferencias. Sí. Pero, bueno, esos escritores que te nombré fueron escritores que vivieron acá, que se formaron acá y que incluso muchos de ellos empezaron a escribir su obra acá, digamos, ¿no? Bien. El caso de Rolfo Walsh, el caso de Ricardo Piglia. Sí. Y eso fue también algo que me gustó mucho, ¿no? De alguna manera como meterme por un ratito en la cocina de esas obras que hoy, en muchos casos, son clásicos de la literatura argentina, ¿no? Claro. Me interesó mucho. Claro. Hay algo que se puede encontrar en los grandes libros que describa La Ciudad de la Plata o que vos digas que tiene algo de La Ciudad de la Plata que uno pueda encontrar. Fácilmente. Mirá, yo creo que en algunos casos, bueno, el caso, el emblemático prólogo de Rolfo Walsh, ¿no? Cuando, bueno, cuando describe lo que es Plaza San Martín. Sí. Y, bueno, todo el episodio ese, los fusilamientos de León Suárez. Bueno, la previa a todo eso, ¿no? Después, algunos cuentos de Ricardo Piglia también que suceden en el Club Atenas, bueno, en el ámbito universitario. También, bueno, Manuel Puig, que él vivió, él estuvo acá, la madre de la platense, y buena parte de sus primeras novelas transcurren en algunas casas de sus tías acá en la ciudad de La Plata. De alguna manera, ¿cómo se encuentra un poco eso, no? Lo que hablábamos hoy. Sí. Ese ámbito universitario, esa diversidad cultural que se nota, por ejemplo, en el caso de los cuentos de Piglia, ¿no? Claro. Digamos, la pensión, los estudiantes, la militancia política, bueno, toda esa mezcla que es tan particular de la ciudad de La Plata, ¿no? Bueno, vamos a ver si sigue esto de, no querés llamarlo un boom, pero por lo menos sí que se establezca mucho más fuerte con el tema de las editoriales en la misma ciudad de La Plata. Si hay escritores que terminan su obra aquí en La Plata, que puedan entonces utilizar una editorial en la capital de la provincia. Y, ¿por qué no? Esta semana declararon a Chivilcoy como la ciudad capital del teatro. ¿Por qué no la plata ciudad capital de la literatura? ¿Podría llegar a ser? Bueno, ¿por qué no? Chivilcoy tiene un gran escritor que es Hernán Roncino, un gran escritor. Vive en Buenos Aires hace un tiempo. Así que, bueno, sí, tranquilamente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Gracias, Ramón. No, gracias a ustedes.